Bueno, pues ya concluyendo nuestro curso, doctora, ¿qué le pareció? Fenomenal, fenomenal. ¿Cómo te llamas, perdón? Me llamo Paulina Rivera, soy médico ultrasonografista y es de vital importancia que ayudemos a concientizar a la población en general y más en el entorno de los profesionales de la salud como nosotros a poder proporcionar RCP de alta calidad para mejorar la sobrevida y disminuir las posibles secuelas neurológicas en una patología que se lleva tantas vidas tan frecuentemente. ¿Qué te pareció el curso? ¿Fue estresante? Nada de estrés, muy didáctico, hemotecnias fáciles, muy amigable, muy friendly, muy apropiado y cero presión. ¿Recuerdas de tus habilidades? Muchísimo, siento que muchísimo. Nos orientó, nos hizo dimensionar, nos hizo crear conciencia y nos ha aterrizado en muchas de las áreas de vulnerabilidad que creo que tenemos. Doctora, ¿tu nombre? Alma Díaz. Alma. Sí, soy la doctora Alma Díaz, soy médico, genero médico de chequeos de exámenes empresariales. Y pues que me parece el curso, me parece muy útil, muy necesario, que ojalá que lo hubieran tenido todo el personal porque es algo que le sirve a cualquier persona, en especial los empleados de un área de salud. Es algo que le va a servir a cualquiera y que tenemos que saber todos para poder dominar el caso de una emergencia e incluso poder comunicarnos y saber qué es lo que está haciendo la otra persona para saber cómo apoyarlo. Y de esa manera poder aprovechar el tiempo porque sabemos que cuando hay una emergencia de una cardiopatía, cada minuto es indispensable. Un minuto de retraso implica un riesgo mayor de no poder sacar adelante al paciente. Entonces, si estamos todos capacitados, vamos a poder tener un mejor resultado cuando tengamos el ejercicio. Percibir que tú ya habías tenido cursos antes por la habilidad y todo lo que manejaste, que eso se ve que es bueno y entre más prácticas se tengas, es mejor. Y había compañeros que era la primera vez que lo tomaron. ¿Cómo los viste a ellos? Creo que es un curso que está muy bien hecho para personas que realmente no han tenido nunca el curso. Creo que es bastante sencillo en el lenguaje y en las dinámicas. Hubo un avance, pero a pesar de ello se requiere de más práctica, que es lo que hemos insistido. Y lo que comentan más vital, ahorita fuimos capacitados, cierto porcentaje de los empleados de esta sucursal, pero una gran parte de nuestros compañeros no tienen ni idea de lo que estamos haciendo. Y también pueden ser primeros rescatistas o respondientes. Y también pueden apoyarnos para que nos comuniquemos todos mejor y trabajemos mejor en equipo por el bien de todos. Pues muchas gracias, qué bueno que ya, y ahora sí a descansar. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias.